Dios les bendiga, espero que se encuentren bien. Este que les habla es el pastor José Montijo, escritor del libro Tu Yo Verdadero. Quiero invitarte a este fabuloso programa en compartiendo la visión con Elaine. Sé que va a bendecir tu vida y va a edificarte grandemente. Como dijo el pastor, no te pierdas este programa, cambiará tu vida el próximo martes a las 8 de la noche. Ahí nos vemos.